Fuerte al medio, vamos Valera No Marito Cueva No, Valera Bueno, estuvimos cerca No ¿Qué más haces? No se puede Hola amigos, ¿qué tal? Aquí nos encontramos en este momento Pues para hacer una recopilación De las video reacciones De las reacciones de las emociones Que suscitaron ayer tras la eliminación Del equipo peruano al mundial En partido finish que tenían con su similar De Australia, así que De la alegría y de la algarabía Que tenía toda la fiesta preparada En Lima, en Trujillo y en todas las ciudades Grandes de Perú, se vino La tristeza, el otro lado de la moneda El llanto, la amalgura Al final del partido, porque Perú no pudo clasificar después De jugar un partido pésimo Se vinieron en el sorteo de los penales en donde los australianos Tuvieron esa suerte que les llegó Con el disparo final de Varela Que no pudo convertir Y es así como Perú Ayer tuvo uno de los peores días de su vida En el deportivo Aquí está amigos Esperemos que les guste Y no se olviden suscribirse a nuestro canal Seguir creciendo gracias a ustedes Así que aquí está Lo mejor de lo mejor De las reacciones peruanas Perú 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 y él te conoce pula madre papi yo no lo vi no no ¿Lo acaso? No paga ¡El futuro del partido! ¡Puta madre! ¡Era lo posible! ¡Para mí! Aquí va ¡Ahí va! Aquí va Alex Valera Amigos de Movistar Deportes Todo el que duro de Valera Todo el que duro de Valera Todo el que duro de Valera Alarco Y nos trae esta copa del mundo Nos trae esta copa del mundo Ha ganado por canales Se ha quedado con el partido El equipo australiano Esta vez no se pudo la definición por penales Australia celebra Esta clasificación al mundial de Qatar 2022 Uy Valera no me jodas Valera A este hombre Valera A este hombre Valera A este hombre Valera Vamos a Perú Valera Valera No fuimos No hay mundial No hay mundial No hay mundial No hay mundial Mi pena Qué pena Concha Somar Qué pena Concha Somar No fuimos al mundial Nos quedamos sin mundial Concha Somar Nos quedamos sin mundial Por triunfalista Por triunfalista Nos quedamos sin mundial ¿Por qué? ¿Por qué? Carajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, te voy a ir a estar con la mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¡Maldito! ¡Ay, me voy a ir! ¡Hijo de puta! ¡Qué te pasa! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡No! ¡Me ganaron! ¡Ganaron! ¡Bruca de mierda! ¡Incita la saladera! ¡Fue todo! ¡Bruca de mierda! ¡Bruca de mierda! ¡Bruca de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al disco que la acabó, si me metí al disco la le quedan ganando si me metí al disco la ganando si me metí al disco la ganando si no me metí al disco la ganando si Perú fue ese medal ya fuimos a la mierda vamos carajo Perdimos Amigo, no puedo creerlo, perdí Ay, qué feo día, odio este día No, está hermoso, pero Queremos ganar Creo que Australia nunca se imaginaría lo importante que era ese partido para Perú Alex, Valera, frente a la pelota ¡Vamos, Valera, vamos! ¡Vamos, Valera! Amigos, Amoristad Deportes Toma, Camera, Valera ¡Vamos, Valera! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos, Valera! Venga Haber pasado el partido En el equipo australiano ¡Ahhhh! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexis! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Alex, Valera, frente a la puta Valera, todo el chico Yo no soy de la uva No soy de la uva, pero estoy contigo Estoy contigo, Valera Valera, fuerte, papá ¡Fuerte, no piense mucho! ¡Fuerte! ¡Fuerte en la coca! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Madrid! ¡No, Chalulia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esta vez no se pudo una definición por penales australes. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Abonest счаст病 ¡Nos idea here! ¡No puede ser! 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 Lo mejor del deporte en Rig Papel Sport